Empezar de cero con una nueva marca no era lógico. Pero yo siempre tuve un sueño. Emprender y poner mi empresa. Tener mi propia marca, original y formal. Por supuesto sabía que no sería fácil. Por eso, aunque todo lo que he logrado desaparezca, empezaré de nuevo. Porque solo depende de mí seguir viviendo mi sueño. Y nadie me lo va a robar. Porque ya registré en el Indecopy el activo más valioso de mi empresa. Mi marca. El trámite es virtual y te asignan gratis un asesor. Quien te acompaña y ayuda durante todo el proceso. Por eso, ¿qué esperas? No pongas en riesgo tu sueño. Protege tu marca. Porque para mí, Mechichuquiyanki, dueña de la marca Pepuño, y para ti, que tienes tu propio sueño, fracasar no es una opción. Registra tu marca desde casa en Hashtag YoProtejoMiMarca Indecopy Gobierno del Perú. El Perú primero.